Hola amigos, el día de hoy les voy a enseñar a colorear el dibujo de Shaolong o no sé cómo se llame, vamos a empezar haciendo estas líneas de aquí para delinearle las partes del cabellón este dibujo es como a negro y azul nomás le hacemos estas partes acá, bajamos acá le hacemos eso ahí le hacemos eso ahí y ahora, vamos a pintarle su cabello le pintamos eso ahí vamos a darle velocidad para no tardarnos tanto con el dibujo y le pintamos la parte del cabello y ahora vamos a hacer la parte azul de sus cosas que yo no sé qué se llaman vamos a empezar coloreándole acá le pintamos esta parte acá esto aquí vamos a pintarle aquí y listo y ahora lo que vamos a hacer es delinearle todas las partes del negro para que no se vea solamente a gris porque este dibujo no vayan a pensar que es a lápiz la verdad es dibujo a portaminas vamos a pintarle las faldas como si fuera de las de Kiave vamos a pintarle la pintando aquí vamos acá esta línea vamos aquí le pintamos esto aquí, esto aquí y le hacemos esa parte ahora lo que vamos a hacer es hacerle esa parte de las cejas acá y listo y listo vamos a delinearle acá esto aquí le hacemos eso ahí vamos a hacerle estas líneas acá camaradas espero que te esté gustando mucho el video si es así espero que le des like que te suscribas a mi canal actives la campanita y para que no te pierdas ninguno de mis videos bueno camaradas ahora lo que vamos a hacer es pintarle piel la de piel esto aquí le pintamos eso ahí le pintamos eso ahí y ya se hemos hecho y listo vamos a pintarle la parte del brazo le pintamos eso ahí y acá ahora el azul de color azul vamos a pintarle esto acá que sería otra cosa como de kiave pintamos eso ahí le pintamos esa parte acá le pintamos aquí y vamos a pintarle acá también vamos a pintarle este ovalito de aquí que es como el cinturón vamos a pintarle ahora así el resto de esta falda ahora lo que vamos a pintarle esto aquí de color piel le pintamos ahí le pintamos en la parte del brazo ahora lo que vamos a hacer es de color café pintarle esto aquí vamos a pintárselo acá lo pintamos ahí ahora lo que vamos a hacer es pintarle en negro no sé vamos a pintarle aquí vamos a pintarle aquí una parte del cabello que la pueden ver aquí creo que sería como si le tapara la oreja le hacemos eso ahí y listo vamos a pintarle su colita de café ok vamos a pintársela también le falta esto aquí y listo ahora lo último que vamos a hacer es pintarle piel a esta rodilla pintamos eso ahí y ahora su puño aquí bueno camaradas esto es todo por hoy espero que te haya gustado mucho el video que le des like que te suscribes a mi canal y y activa la campanita de notificaciones bueno camaradas hasta aquí el video hasta la próxima